¿Conoces la oferta de másteres universitarios de tu universidad? ¿Sabías que por ser estudiante de la Universidad Rey Juan Carlos, puedes obtener hasta un 40% de descuentos sobre el coste total de matrícula en el curso 2016-2017? Ven a la feria de posgrado de la URJC del 18 al 22 de abril y conoce la oferta de másteres universitarios tanto presenciales como online. Más de 70 oportunidades para completar tu formación y crecer como profesional. Te esperamos en la feria de posgrado de la URJC del 18 al 22 de abril. No lo dejes pasar y aprovecha esta oportunidad para obtener una formación de calidad en tu universidad. Sé máster. Da un paso hacia la ampliabilidad.